hola buenos días nuevamente te saluda el profe marcos bien el día de hoy vamos a retomar otro capítulo de zoom pero el día de hoy vamos a ver algo interesante como crear canales y añadir contactos a tu canal es decir una nueva forma o una forma diferente en que puedes tener en un solo lugar un solo espacio un grupo de participantes pueden ser estudiantes pueden ser cualquier tipo de participantes dentro de un grupo específico no es decir no es necesario ya que envíes invitaciones o planifiques reuniones sino ese es tu grupo interno bien vamos a ver cómo se hace esto vamos a ver voy a compartir pantalla y voy a entrar a mí ok vamos bien bien este es mi aplicación de su verdad entonces voy a compartir desde cero no ingreso 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 mi contraseña ya ingreso mi contraseña desde mi teléfono estoy también conectado con otro usuario para realizar la dinámica entonces perfecto porque ahora recordando un poquito de los vídeos anteriores aquí en la parte de reunión tú decides si quieres iniciar con vídeo o das la opción si quieres utilizar con su idea personal o tu id y recuerda que esa es tu identificación en zoom y de esta manera puedes hacer más privado todavía tu enlace no su conexión en tu sesión es decir solamente con ese enlace los participantes van a poder ingresar para eso les de vista de verdad una contraseña también puedes ver uno de los vídeos anteriores para que veas cómo funciona esto no bien entonces yo voy a ingresar a una reunión verdad voy a ingresar a una reunión por aquí recordando pero no sin antes darnos cuenta si voy a ingresar con mi id o voy a ingresar con solamente a una reunión en particular bien voy a desactivar la cámara de mí para poder poder reflejar acá entonces como verás ya hemos ingresado estamos haciendo un feedback una retroalimentación de lo anterior bien entonces ya tengo aquí mi proyección ya ahora vamos a salir y vamos a crear un canal para que nos sirve esto para que nosotros podamos involucrar estudiantes o participantes dentro de un solo lugar y poderlos llamar desde ahí sí sin necesidad de crear alguna reunión como les mencioné entonces nos vamos aquí a contactos en contactos tenemos dos opciones estos son los grupos que yo tengo voy a crear uno nuevo voy a enviar la invitación voy a involucrarlo y así mismo voy a hacer una llamada o para que veas la interacción entonces aquí tenemos los contactos que son todos los contactos que yo tengo mis estudiantes hasta el momento aquí tengo los canales entonces aquí a la derecha yo tengo en la opción de a el símbolo más y voy a crear tengo que invitar como contacto de zoom crear un contacto de nube crear un canal unirse a un canal añadir un botón ok luego veremos en otra en otros vídeos para qué sirven el resto no crear un canal eso es lo que me interesa de hoy bien a este canal le voy a poner no ser docentes docentes web es un ejemplo no docentes wayne yo puedo colocar los cursos que yo doy segundo bng un paralelo en particular el de hoy se etcétera o sea lo puedes hacer por paralelo como les dije voy a hacer un grupo un canal un canal que sea de donde yo labor entonces mucho ojo con esto el canal hay un público cualquier persona de su organización puede encontrar reunirse o es privado se pueden unirse a los miembros invitados de su organización bien aquí tú escoges pero es aquí lo importante es que sea algo privado es solamente ustedes pueden estar y que personas externas no puedan interferir dentro de la reunión ok se puede añadir a usuarios externos y por qué no pero por quién por todos los miembros del canal o por los miembros de su organización ya entonces mucho ojo con esto no los miembros del canal pueden pueden añadir usuarios externos o los miembros de su organización como que más privado aún no entonces podemos dejar podemos dejar así se puede añadir usuarios externos por todos los miembros del canal ya o los miembros de mi organización en este caso creamos un canal listo si te das cuenta aquí abajito ya quedó creado el canal dice docentes web tengo otros canales octavo en matutina primero sé cómo te darás cuenta etcétera no y donde lo veo aquí en contactos sólo quiero ver los canales que tengo ya está creado aquí y si le doy clic solamente me tengo a mí como administrador pero si voy acá a octavo a inglés por ejemplo tengo 24 en primero se tengo 24 etcétera no entonces este de aquí vamos a hacer una prueba ahora nos toca invitar a los participantes para que se involucren dentro de esta parte de aquí entonces para nosotros invitar primero tenemos que de una manera y hacerle una invitación en este momento te vas aquí donde está canales arriba de contactos vas a dar el símbolo más y vas a poner invitar como contacto es un crear un contacto nuevo pero para eso ya lo hicimos vamos a invitar como contacto de eso vamos a poner el correo electrónico del contacto que yo quiero invitar en este caso voy a poner mi otra cuenta de su para ver la interacción ok voy a minimizar un poquito mi pantalla para que ustedes vean lo que va a pasar esta invitación la en algunos casos la vas a recibir por correo electrónico pero más y más rápidas que la veas desde tu dispositivo desde tu aplicación y compartiendo desde mi celular y vamos a ver qué pasa viene a sabosada marco digamos el nombre de un estudiante lo voy a invitar y miren qué suceda entonces al yo enviarle la solicitud dice se ha enviado una invitación de vino sabosada marco te diste cuenta aquí en mi otra cuenta que la tengo ya abierta en mi celular me sale un contact request es decir tienes un contact tienes una invitación que yo voy a hacer obviamente que pongo aceptar ya esa es mi cuenta yo soy el estudiante el estudiante y obviamente tengo mis dos opciones estoy aquí en mi celular entonces los estudiantes van a escoger si lo aceptan o no ya por eso es importante que conozcas los correos de tus estudiantes ya primero les piden los correos y les puedes mandar las invitaciones ok entonces y obvio voy a aceptar la invitación voy a darle aquí en este en el check de checklist no hay nadie si no desea el estudiante obvio va a poner en el cross out en la equis pero la idea es que acepte no para que esa parte de quizá miembro de su canal entonces ok va a salir un mensaje vaya a ser tíndice redis y pues y un profiling por méxico de ellos estarles will be visible to discount ok es decir en el momento que aceptas la invitación del perfil de tu información va a ser visible para este contacto sí por qué no porque puede hacer falta y mira salió solicitud de contacto aceptó aceptaron solicitud de contacto entonces en ese momento que ya te acepto ahora sí vamos a buscarlo y vamos a involucrarlo en el canal tengo aquí el canal ya y vamos a añadir aquí reunir aquí en clic derecho aquí a un ladito a la derecha hay tres puntitos siempre donde hay tres puntitos es porque hay un menú recuerda esto entonces tenemos reunirnos con vídeos reunirnos sin vídeo añadir miembros destacar este canal notificaciones silenciar editar si quieres hacer alguna edición asignar nuevo administrador si quieres un nuevo administrador que gestione tu cuenta o este canal gestionar permiso de publicación borrar historial del chat abandonar canal o eliminar canal bien como lo que vamos a hacer ahorita es añadir vamos a añadir vamos a buscar a este estudiante bueno en este caso soy yo mismo pero vamos a buscarlo aquí estoy yo ya sé por qué estoy con el fondo con un fondo diferente y lo tengo aquí te das cuenta lo voy a añadir es decir por cada aceptación tú ya verifica si los chicos ya han aceptado y te va a salir y aceptó la invitación te van a llegar los mensajes a la invitación aceptada ya recueja aceptado etcétera entonces añadir un buen o un miembro dice se puede añadir usuarios externos por todos etcétera que tienes tu configuración añadir un mismo clic listo es decir que en este momento dentro de dentro de este canal ya tengo dos el administrador por ende y un usuario externo ok si yo quiero e ingresar otro es lo mismo vamos a hacerlo docentes añadir miembros voy a incluir a mí a mí a mi entonces si te das cuenta ya ok entonces ahora que vamos a hacer tengo estos miembros aquí disponibles y los tengo habilitados digamos yo ya tengo mis 40 mis 30 estudiantes aquí disponibles ya los tengo esto es una gestión que tenemos que hacer poco a poco ya poco a poco hasta que esté completo tú revisas tu listado y verificas que tus estudiantes estén dentro de este grupo ya o tus docentes que vas a dar una capacitación un entrenamiento un workshop o lo que sea ahora sí qué vas a hacer tú puedes hacer una sesión en la que los llamas a todos ya empezar una reunión hace un llamado a todos por él les escribes puedes enviarles un chat ya y les envías a todos dice mira se ha creado el canal docente añadió marco y no es a daniele bienes hola esto es una prueba esto es una prueba si entonces les va a llegar a todos pero si quieres solamente enviar específicamente a un contacto y te vas al nombre del contacto y escribes aquí hola bienvenido bienvenido marcos bienvenido y listo ok no necesitas más le da la bienvenida o man o envías un mensaje masivo vamos otra vez a mi canal ya mi canal y vamos a hacer una llamada vamos a hacer una llamada hacia a todos entonces aquí en canales voy a eliminar a mi hija daniela porque ya está en clases en este momento entonces después va a contestar la llamada entonces de una vez que enseño cómo eliminar no eliminar contacto o eliminar de este canal la eliminó de este canal no la eliminó como contacto porque la tengo en un grupo en otro grupo ya listo entonces perdón salió este menú de aquí esperemos se habilite se deshabilite ok ya lo sacamos ok ya listo entonces ahora sí vamos a hacer una llamada general y vas a ver cómo se refleja desde mi celular o computador como lo quieras ver voy a llamar a todos ya puedas recuerda que puedo hacerlo individual reunirse con vídeo o a masivo digamos tengo a todos voy a empezar una reunión tu reunión es digamos a las 8 y 20 de la mañana a esa hora los llamas a todos y colocas empieza reunión dice reunión de grupo usted está a punto de comenzar una reunión e invitar a todos los miembros de este de este grupo entonces vamos a ver cómo les va si y mira lo que en mi celular yo como estudiante voy a recibir entonces recibo una llamada recibo una llamada ya y yo tengo que responderla entonces conectar con audio conectar con vídeo dice no se puede iniciar vídeo porque tengo habilitado acá voy a desactivar mi cámara acá y activo mi celular y mira voy a aceptar voy a aceptar la llamada del propio listo declinar rechazar o aceptar el botón y listo verde y listo entonces yo en vídeo si voy a ingresar con vídeos en vídeo perfecto ya entonces si das cuenta dice el host ya te permitirá entrar pronto obvio tengo que acceder a la reunión entonces entrar por computadora dice marco final se accedió ahí es donde viene la configuración que en los vídeos anteriores yo te expliqué ya que es importante de que los dejes en la sala espera para que tú revises quién ingresa y quién no ya y no admitas a todos en masa porque pueden ingresar personas o estudiantes o participantes realmente una que no sean del curso no tienen mala intención o personas malintencionadas no entonces admitir o verificó aquí en participantes ok y lo admite si me digo este es mi estudiante este es mi participante y listo lo admito ya perfecto y comienzo a ingresar ya entonces si te das cuenta dentro de mi reunión dentro del canal que se creó de docentes tengo a mis estudiantes involucrados les hago la llamada a todos ya hago la llamada a todos y al mismo tiempo bueno aquí ya el estudiante tiene que activar con con el audio etcétera no ya esa es la gestión entonces mira estoy ahorita en dos dispositivos y estamos conectados en el mismo lugar pero cuál es la diferencia dentro de un canal te trae seguridad y puedes trabajar solamente con un grupo definido ok entonces voy a salir de aquí salir de aquí y listo voy a salir de aquí y bueno esa es la explicación que te quería dar hoy por favor suscríbete a mi canal para que recibas más vídeos fue el profe marcos explicándote un recurso más de zoom seguiré con más vídeos y con más recursos ya la que tengas podrá podrá hacer dinámicas con tus con tus estudiantes o participantes bajo este contexto ya sea sincrónico asincrónico y por qué no si tus clases también son híbridas que está en boga ok entonces eso es todo por hoy gracias y cuando voy saliendo de aquí activo mi cámara acá ya mi cámara por aquí y bueno muchas gracias por la atención nos vemos en un próximo vídeo gracias chau